Yo, está pasando, bienvenidos a otro video y este es súper especial porque este es el primer episodio del podcast Fue Sin Querer Tengo que agradecerle a todo el combo que me ayudó, a todas las personas que me motivaron a hacer esto Ya es oficial, ya tenemos el primer podcast arriba, ya está en diferentes plataformas Pendiente a mis redes sociales José Valiente, que próximamente voy a estar anunciando en qué plataformas de podcast ya va a estar ready Porque se tarda varios días, estoy aprendiendo esto del podcast, se tarda varios días, pero pendiente a mi Instagram Y a mis redes sociales, que próximamente voy a estar diciendo en qué plataformas va a estar ready Y les voy a dejar el link ahí para que si van de camino al trabajo o lo que estén haciendo, lo puedan escuchar, hacer ejercicio, lo que ustedes quieran Importante, este primer episodio es con mi papá, esta va a ser la primera vez de muchos que mi papá va a estar en este episodio o en este podcast Y mano, sugerencias de personas que quieren que yo entreviste, ya sean artistas o lo que sea, no nos vamos a limitar a temas Va a haber temas de deporte, va a haber temas de diario, va a haber temas hasta aquí, vamos a tocar todos los temas La cuestión es hacer unos podcasts chéveres, entrevistas, conversaciones chéveres Y como les dije, sus sugerencias son los más importantes, así que chequense el primer episodio de Fue Sin Querer Bueno, bienvenidos a este primer episodio de Fue Sin Querer el podcast Se supone que hoy yo iba a explicar por qué el nombre de Fue Sin Querer, pero como esto es una prueba, esto es básicamente empezando a probar los equipos Quién sabe si una vez terminamos esto es Tony Grava, así que vamos a dejar eso para una próxima ocasión Hoy vamos a hacer este, básicamente Un beta, un beta Digo, en el blog, y pues yo creo que debido, como decía, a esto de la cuarentena, una de las personas más cercanas que tenemos y que también ha estado en cuarentena aquí, ¿verdad? Si se llama cuarentena porque ya van más de 40 Sí, sí, ya van 42 días para ser exactos Ah, si quieres busco la cinta métrica para probar a ver No, este, yo creo que no hay tanto distanciamiento, pero pues en los comentarios ya nos juzgarán Ya sé Chávez Exactamente Este, pues como le decía, este es el primer episodio, ya conseguimos, de hecho, un estudio para grabar los próximos podcasts Pero pues debido a esto de la cuarentena, pues lo vamos a hacer aquí hoy Y pues el tema, si hablamos con Papi podemos hablar de 7000 cosas diferentes Pero de eso vamos a hacer otros episodios, de su niñez, de su crecimiento, de todo eso Hoy nos vamos a concentrar solamente en lo que es la etapa de ciclismo del Y en la que me involucro a mí también Importante destacar que esto también, este video que tú estás viendo Va a estar en formato podcast, todavía no he hecho las cuentas Pero van a estar próximamente Así que yo me imagino que mientras tú estás viendo este video Ya yo he puesto aquí en la cajita de descripciones Todo lo que tiene que ver con las direcciones Así que vayan aquí a la cajita de descripciones debajo del video Para que se enteren y que en Spotify, en podcast de Apple y todo eso Anyway, vamos a comenzar con esto Pá, preséntate ahí Sí, yo soy José Valiente, el padre de este individuo Y creo que ha habido un poco de influencia en mí en él Así que ustedes, la mayoría de los más seguros de los que nos ven nos conocen Y los que no nos conocen, pues ya nos conocen porque esto es lo que nosotros somos Eso es importante, este, obviamente nosotros somos lo más real posible en los videos Hay cosas que no pueden salir porque obviamente, este, son cosas Exacto Más para cuando uno está en confianza Pero poco a poco ha ido saliendo, este, pero sí, lo que usted ve es lo que nosotros somos Este, eso es algo que yo he aprendido en mi papá, este, ser real siempre es lo que he visto Y pues eso es lo que nos ha traído hasta donde estamos Así que, aparte de eso hay que agradecerse a mi papá Bueno, pa, cuéntame, ¿cómo fue que tú empezaste en el ciclismo? ¿Cuál fue tu primer encontronazo con una bicicleta? Bueno, mi primer encontronazo con una bicicleta fue allá en Corozal En el parking de Doña Laura, que era la farmacia, antigua farmacia carro, pues Era en el mismo pueblo y había un parking y ahí nos reuníamos el corillo de los amiguitos del pueblo Habían, yo tenía unos amigos que desde la farmacia, no los voy a mencionar, pero eran mayores que yo Más o menos, el menor era por lo menos cuatro años mayor que yo Y ellos tenían una bicicleta, me acuerdo que era una bicicleta 20 con un tubo de Un tubo de plomería en el asiento bastante alto, yo no sé por qué lo tenía tan alto Porque inclusive era hasta como muy alto para ellos Y dentro de los juegos un día, pues yo dije, contra, yo quiero aprender a correr bicicleta Y obviamente, pues, me dieron el sistema de correr bicicleta Que primero, apenas llegaba a los pedales Segundo, tenía un montón de miedo Y tercero, pues, me empujaron y me soltaron Y como después de como cuatro veces Gran parte por el miedo Lo otro, porque la bicicleta yo no la alcanzaba Después de como cuatro o cinco cantazos allí, no traté más ¿Y qué edad tú tenías? Tenía como diez años Diez, once años máximo, no traté más Eso me trae recuerdos de la primera vez que yo corrí bicicleta sin ruedita Que eso, yo creo que eso es algo que a nadie se le va a olvidar Eso es algo que uno lo tiene en la mente hasta el día que te mueres Pero recuerdo que yo tenía una bicicleta Esa era la bicicleta que tenía como un radio Era una bicicletita Caramba, yo no me acuerdo bien de esa bicicletita Yo creo que sí que tenía Yo lo que hace es que yo tenía una gorra de Goofy Tú tenías, sí, tenías un sombrero de esos de Goofy Que tiene en las orejas que lo habías traído de Disney Sí, pues, cuando yo trabajaba en la tienda de bicicleta Una de las preguntas que más me hacía era Mira que yo tengo un hijo, ¿cómo yo puedo Este, hacerle que le quite las rueditas? Mira que he tratado Y yo le dije, mira, lo que hizo mi papá fue lo siguiente Mi papá me cruzó al frente de donde vivía mi abuela Había un estacionamiento de una moblería Sí, la moblería Pues yo recuerdo como hoy Todo, todo el proceso de cruzar la calle Y cuenta, cuenta, cuenta Bueno, lo primero era que ahí estaba una persona Que se llamaba Fernando Que él me dijo, pero mira, quitarle las rueditas a ese nene Entonces yo dentro del recuerdo de mi experiencia Primero, yo nunca tuve rueditas La primera vez fue esa que le acabo de contar O sea, no hubo rueditas Yo le dije, mira, que él tampoco se puede obligar O sea, no lo podemos obligar porque Si usted quiere, ¿sabes? Si un niño no quiere correr bicicleta sin rueditas Porque se quiere caer es porque su niño es normal Es sano No se quiere golpear O sea, el que se va a caer es él No es usted Entonces, hay que buscar una manera de pensar La cosa fue que yo le dije, pues mira, chico, quítale eso Si mira, si él es un nene bien grande Que si esto, entonces, pues está bien Y yo le expliqué Y le dije, José Le vamos a quitar las rueditas Y tú vas a tratar Pero si no te gusta Se las ponemos otra vez Y entonces, porque El niño tiene que participar en la decisión Exacto Que va a ser el jodido O sea, no podemos subestimar eso Y entonces dijo que sí Increíblemente Le quitamos las rueditas Cruzamos la calle Yo más o menos le dije José, trata de mirar al frente No mires la goma delante Mira al frente Mira al frente Y hacia donde la bicicleta se quiera ir Sabes, tú como que le das Y lo empujamos un momentito Lo empujé, lo empujé, lo empujé Y cuando yo, uno siente Tú sientes que la persona está en balance Porque no te está haciendo fuerza De un lado hacia el otro en la mano Tú lo estás tocando Lo estás agarrando por la ropa Pero tú sabes que está en balance Porque el balance es algo también innato Son cosas que en realidad Uno no tiene que pensarla Cuando las piensas no te salen Es como los clips Los pedales de clip La gente me dice Quiero aprender a usar pedales de clip Y yo digo Lo único que tienes que aprender es Cómo te enganchas Y cómo te desenganchas Pero no hay nada más que hacer Si tú lo intelectualizas Lo único que va a entrar es el miedo Y por mi experiencia A través de los años Y se lo digo a sí mismo a la gente A manera de chiste Pero es la verdad Los brutos aprenden bien rápido A clipiarse Los inteligentes le toman Un montón de tiempo Porque lo intelectualizan Y cuando yo sentí al nene así en balance Lo sorté Cuando él Porque tú estabas como corriendo Detrás de mí Sí, sí Yo estaba obviamente El clásico boost Tú sabes El empujón inicial Eh Como cuando Cuando mamá pájaro empuja Empuja el pajarito del nido Pero lo empuja Porque sabe que puede volar Este Y cuando él sintió Que no había contacto Miró Inclusive mirando hacia atrás Ahí fue que empezó a Y entonces miró hacia atrás Y cuando vio que fue a ladear Miró para el frente Dio como tres ladeadas Y enderezó O sea que yo digo Coño Si miró hacia atrás Y no sabes No perdió el recorrido Este chamaquito Bueno Y ahí mismo empezó a reírse Y a dar vuelta A reírse A dar vuelta A reírse A dar vuelta Y ahí ya tenía pleno control De la bicicleta Y eso fue Yo tenía que edad Yo tenía menos de 10 años Sí Era chiquito Era bien chiquito Podemos ponernos a pensar Ahora Exactamente calcular Pero era así Pero podía tener 8 años Sí Como mucho Este Y era obviamente De las bicicletitas normales Que esas de Que uno compra por ahí Y ahí fue que empezó Y entonces después de Ahora hacemos un brinco ¿Verdad? Desde porque Obviamente en ese proceso De que uno empieza a correr Pues uno empieza a correr Con los panas Por el barrio A darse cantazo A hacer fechoría A llevarse carros Enredados Pero ya brincamos A lo que es Digamos el ciclismo Sí Este Sí Pero una cosa es correr El bicicleta Y otra cosa es hacer Por cierto Para mencionar Porque les mencioné Cuál fue mi primera experiencia Con la bicicleta Pero no les hablé De cuándo corrí bicicleta De verdad Después de eso De esa experiencia En esa bicicleta Con el tubo bien alto De De ¿Sabes? De no poder hacerlo Un día yo estaba En la cancha de Corozal Y un amiguito Llegó Con una bicicleta A 16 Porque uno no sabe Ni que las bicicletas Venían de tamaño Ni con cambios Sin cambios La cosa es que Estoy en la cancha Y él me pasa En una bicicletita 16 Y yo me quedo mirando Y digo Contra pero Esa bicicletita Esa bicicletita Está chiquita Está chévere De ahí De ahí no tengo miedo De que me voy a caer De alto Y le digo Mira Tú me dejas probar La bicicleta Increíblemente Yo me monté En la bicicleta Y después De aquel intento De aquellas tres Tiradas En aquella bicicleta Que No me trasladé Ni cinco pies Salí pedaleando Pero pedaleando Básicamente De la primera Tienes todo el dominio De la bicicleta La sensación Que yo experimenté En ese momento Eso aquí Hay un poquito Una parte emocional Y hay mucho más Envuelto en la bicicleta De lo que Uno se imagina Pero lo que yo Experimenté En ese momento Fue una sensación De libertad Y de control Y que yo dije Sabes La bicicleta Es un vehículo Increíble Es el vehículo Propulsado por el hombre Más eficiente No se compara Con canoa Con nada Y desde ese momento Honestamente Yo vengo de ser Huérfano de padre Cuando yo probé La bicicleta Y dije Esta vida No va a ser Tan mierda Tú sabes Porque hasta ese momento Mi vida no era No era lo más alegre Del mundo Y la bicicleta Este Le dio sensación A mi vida Y Y me dejó saber Que Que podía ser diferente No lloren No, no, no Pero es que Es realidad Y por eso es que Tú ves que Hay una etapa En todos los chamaquitos Que no se bajan De la bicicleta Y es porque Simplemente Puedes llegar Hasta la casa del pana Este Puede No depende De que alguien Te lleve Este Te da eso El autosuficiente Definitivamente Entonces De ahí Pasando a tu primera Tú tuviste Escamella ¿Verdad? Bueno Sí Lo que pasa es que Yo Este Empecé a correr Bicicleta Y automáticamente Como La afición a la mecánica Viene por Por una Una línea Bien fuerte De sangre De De mi abuelo materno O sea Era uno de los primeros Mecánicos automotrices En Puerto Rico Una persona autodidacta Este También Experimentaba con Con la electrónica De aquel momento Pues La mecánica Era algo Bien natural Para mí Era algo que me atraía Tuve la suerte De que Mientras Mis primeras experiencias De desmontar cosas Y romper el juguete Mi papá Este Nunca me dijo que no Era como que Ese miedo de desmontar algo Y que hubiera que Botarlo Buscar quien lo montara Esa a mí Yo no lo tuve O sea Mi papá Me decía Ábrelo Rómpelo Se bota Se compra otro Este Buscamos quien lo monte Y entonces Son cosas Naturales Y Automáticamente Que empecé a correr bicicleta Empecé a arreglar bicicleta Obviamente Porque se me vació La primera goma Me quedé mirando Y dije Bueno Esto no es muy Esto no puede ser muy difícil Pero como no había ese miedo De desmontar algo Y de que yo no lo pudiera montar Yo sabía que si yo no lo montaba Alguien me iba a ayudar Y ahí empecé con la mecánica Entonces Obviamente Para 1970 El ciclismo De ruta Y las limitaciones De comunicación Pues uno no oía nada Ni en el Tour de Francia O por lo menos Allá en Corozal Este No se oía nada de eso Inclusive El mismo BMX Este Yo nunca lo conocí O sea Yo veía las BMX Las vendían en las tiendas Pero nunca supe Que se competía Que era un evento Ni lo traté Porque Como yo estaba enfrascado En la mecánica Yo empecé a modificar Bicicletas Yo Increíblemente Cuando yo era chamaquito Yo era un custom builder ¿Y eso era en qué año? Estamos hablando del 75 Del 74 Yo era un custom builder ¿Sabes? Yo cogía esto Aquello Este cuadro Un cuadro de 20 Manivelas de 15 cambios 5 cambios Eran los que habían atrás Este Horquilla 26 Bueno Nosotros le poníamos Hasta Willy Bars O sea Hacíamos unas 16 Que las hacíamos Como si fueran drag bike Con manovio plano Y le poníamos Willy Bars Y hacíamos 16 De 5 cambios Y Y aunque éramos Manganzones Teníamos esas bicicletas Este Y siempre era invento O sea Que no había Un ciclismo como tal Había Había un corillo De gente de corazon Que todos los Los domingos Salían a la playa Salían de corazon Iban hasta la playa Yo no iba Porque como que Esa fue una de mis Primeras rutas También No me atrevía Este Hasta dorado Si no me atrevía Yo no sabía Si yo llegaba Que se yo Pero la bicicleta Era Era un juguete Pero entonces Para mí también Pues era una afición Porque las pintaba Las arreglaba A veces estaba En la acera de mi casa Y yo lo que tenía Era un alicate Un destornillador Una llave 5 octavos Y un pote de tuerca Y la mayoría De las reparaciones Increíblemente Eran los pedales Aquellos pedales Que tenían las barras De goma Con un tornillo Pasante El pote de tuerca Que yo tenía Casualmente Era la tuerca Que usaban esos tornillos De los pedales Los otros eran Y así empecé Pero no había tal cosa Como ciclismo Como salir a hacer ruta Este Entrenar Nada de eso Había una tienda En Corozal Que De los Colón Que vendían Y ahí fue que empecé A ver las primeras camellas Que llegaron Estas Kabuki Kabuki Diamond Formula Este Y entonces Pero inclusive Todavía Ya Bastante avanzado Yo no había visto Ni las herramientas De bicicleta Yo seguía trabajando Con cosas bien limitadas Y vamos a sacar Unas manivelas Y era martillazo O sea Digo Todavía Usted va A tiendas De bicicleta Donde ¿Verdad? Son sofisticadas Y todavía El martillo El martillo Siempre tiene que estar A la mano Bueno El martillo Es una herramienta Lo que pasa Que a nadie le gusta O sea Pero El martillo Es una herramienta Pero la cosa Es que Esa cosa De ciclismo Yo siempre digo Contra Si me hubieran visto Porque En un cierto dado Como que cogimos Una fiebrecita De hacer ciclismo Pero entonces Yo no sé A quien se le ocurrió La idea De que había que hacerlo Con las bicicletas Las camellas de cambio Pero en el plato grande Y en el chiquito atrás Sin cable O sea Lo más pesado Lo más pesado posible Entonces Si tú veías Los murlos de nosotros Tienen que ser De pisteros Parecíamos pisteros Sí Tú sabes Pero Pero eran modas Todo era una moda O sea Se metían modas Y uno las seguía A ver Inclusive Yo llegué a tener Bicicletas Yo llegué a hacer Bicicletas mías Estas bicicustom Que yo hacía Con extinguidor Porque es que Se veían chulas Venga Y entonces Todo eso fue en Corozal En Corozal Y una vez que te mudas Para acá Para el área metropolitana Bueno Yo obviamente Uno crece Y como el ciclismo No era Un ciclismo Era simplemente Jugar con bicicleta Pues Yo Me enamoré O sea Tenía una loca pasión Por las motoras Y pasé Ya a los Dieciséis años Este Yo cambié La bicicleta Por Por motora Tuve una Siete cincuenta Cuando tenía Dieciséis años Gracias a mi mamá Que me ayudó A comprarla Este Y a mí no me regalaron Motora Y la amo Sabes Dieciséis años Tenía una Siete cincuenta Una GS Siete cincuenta No podía con ella En los primeros días Tenía que andar Con un pana mío Porque Se me iba para el lado Y no la podía levantar La cosa es que Pasó un montón de tiempo Y un montón de cosas Y llegué acá Al área metropolitana Y Y Y entonces Este Ya obviamente El ciclismo había evolucionado Ya habían ciclistas Y Nuevas Pocos pero habían Sí Eran veinte Eran los mismos Corrían en la base naval Se puede mencionar hasta por nombre Ahora mismo Sí Sí Están Digo Sí Todavía hay algunos vivos Pero Carlitos Pagán es uno de ellos Exacto Pero tú llegabas a la base naval Que es donde Ustedes corren ahora Es como una fijación Con el lugar El centro de convenciones Sí Aunque yo tengo Una opinión bien fuerte Sobre el centro de convenciones Este Por eso nunca me han visto allí Aparte de que no tengo nada que ir a hacer allí Pues voy a correr solo anyway Este Allí dentro se corría Pero en aquel momento La base naval La antigua base naval Era el centro de gubernamental Donde estaban las diferentes federaciones Estaba Lo de las licencias Y estaba la de lucha Y estaba la de lucha también allí Sí, exacto Pero la cosa es que Como nace Base naval al fin Tería un perímetro Y cerraban el portón Y el perímetro se quedaba Y entonces era súper seguro correr allí Pero si tú ibas allí A tratar de introducirte al ciclismo Ibas a tener la primera La primera enseñanza del ciclismo Que te iban a comer vivo Sí No te iban a explicar nada El ciclismo de rutas Sí, el ciclismo de rutas No te iban a explicar nada No te iban a decir nada Si los zapatos no eran Te lo iban a criticar Este Era una elite Sí Y todavía es así Todavía es así Sí Yo sé que hay gente que se va a molestar Pero todavía es así Sí Lo primero que hace un ciclista Cuando Por ejemplo Nosotros somos un grupo Y Y Y Volví a aclarar Ciclista de ruta De camellas Este Porque el mountain bike Es totalmente diferente El ciclista de ruta Lo primero que va a hacer Es mirar que tú tienes puesto Díalo Esa pantaloneta Usa pantaloneta Díalo No usa VIP Sí El VIP es el que es completo Pantaloneta Te va a mirar las medias Las medias cortitas Y le vas a dar Hasta que tú te quedes Sí Y Y hasta los enemigos Se van a poner de acuerdo Para que tú te quedes Exacto Va a haber una Una coalición Para encargarse de ti Sí De que tú no puedes estar Corriendo con nosotros De que tú sepas de entrada Que es el ciclismo Sí Y Y si Y si tú vas dos o tres veces Eh Pues Pues poco a poco Te vas a ir ganando el respeto Y Y van a terminar siendo tu pana Y Y super pana Super pana Pero El primer día No es como que te vamos a ayudar Es Ok Tú vas a tener que aquí Venir Es como entrar a la cárcel Sí Es todo lo contrario del mountain bike Sí Eh Son naturalezas de 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 verdad De 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 cada destreza Pasa lo mismo con la pesca Pasa lo mismo con la cacería Eh Porque básicamente Es la naturaleza de Del varón Eh Bueno Yo recuerdo Cuando yo entonces Volvía Vine acá al área metropolitana Eh Empecé a trabajar en De mecánico Y no tenía De carro Sí Técnica automotriz Que es lo Yo es que toda la vida Me estaba bregando con de todo Eh Desde bien chiquito Eh O sea A los A los catorce años Desarmaban motoras completas Y los adultos Me venían a buscar Para trabajar con Con las motoras Pues que había una habilidad natural Para eso fue que yo nací Este Recuerdo que dije Pues contra No tengo carro Y los primeros cheques Me compré una Bridgestone Eh RB2 Y no me compré La RB1 Que yo era La que yo quería Bueno Había los chavos Que eran 800 dólares En 1989 ¿La que te compraste? La de 400 Ah, tú te compraste la de 400 Sí, pues yo quería la de 800 Pero no Este Eh De una Bridgestone RB2 Eh Y esa fue allá En la tienda que estaba En Isla Verde Eh ¿Arenalina? No, no, no Esa tienda Punto de acción Punto de acción He escuchado esa tienda Eh Esa 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 Con el Hubo, sí, allí metieron una van en reversa ¿Y se llevaron? Sí, sí, típico Eh La cosa es que ese fue mi medio de transporte Hace tiempo yo fumaba cigarrillos Yo cogí el vicio de cigarrillos Este Y Entonces yo iba a trabajar en la Vivía en condado Trabajaba en Santurce Y la bicicleta era mía de transporte Pero entonces Cuando llegaba a casa Y Hay fotos de eso Eh Me ponía unos chores de corduroy que tenía Nada de pantalones O sea Para mí Yo vi las pantalonetas acá en el área metropolitana Me estuvieron rarísimas Este Juré De primera vez Como que Nadie me iba a coger con una de esas puestas Tú sabes Entonces corría con un corduroy Con tenis Obviamente la bicicleta tenía bozales Los clips Me imagino que Eso estaba por la vuelta Pero como todo aquí un poquito más tarde Eh Casco Lamentablemente No era necesario No No hacía falta Este No había nada que guardar Así que Y yo salía de casa Y hacía como un time trial No sé por qué O sea No me pregunte Era una cuestión Salía de casa de condado Iba hasta Isla Verde Viraba en el club gallístico Uh-huh Entre carros Y mi mamá me veía del balcón Eh O sea que decían a mi mamá Mira te van a matar ese nene Y mami Mami no hacía seña Pues qué voy a hacer Este La cosa es que Le daba la vuelta completa Por la laguna Subía otra vez Por la Val d'Orioti Llegaba a casa Violeta Me fumaba un cigarrillo Y subía y me bañaba Ese fue como que Realmente Mi primer approach De De ciclismo Entonces de ahí Había una tienda en condado Bien famosa Sí Donde todo comenzó Eso era Para mí Mi papá me iba a buscar Yo vivía en Corosal Y mi papá me buscaba Los fines de semana Sí Entonces en verano Yo me quedaba contigo por acá Como uno o dos semanas ¿Verdad? Sí Y entonces Para mí eso era El highlight del año O sea Era ir para la tienda Hot Dog Cycling Hot Dog Cycling En condado Era frente a Lo que es la ventana El Malahora En el condado de Vanderville Ahí abajo Eso El que es ciclista De hace tiempo sabe Porque tiene que haber ido A esa tienda Eso era lo mejor que había Sí Si Poli nos está pidiendo Pues saludo Poli Entonces allí Empecé a ver más cosas Obviamente Entonces uno se resuscribe A las revistas Y empiezas a leer Y empiezas a aprender Un montón Este Que por cierto Tú lees las revistas Del Las revistas del 89 Y lees las de hoy Y los artículos Todos son los mismos Se siguen repitiendo Sí Obviamente la tecnología Cambia Pero sí Es lo mismo Todo es lo mismo Como dijo Como dijo Greg Lemont Que desde el primer día Que se corre bicicleta Que empieza la primera vez Hasta el día Que eres pro O cuando sea El sufrimiento Es el mismo Lo que cambia Es a la velocidad Que sufre Y eso es súper real Tú corres el primer día Tres millas Vomita Y si después Que llevas un año Entrenando Le das duro Vomita Sí Lo único que corre Más distancia Exacto Vas más lejos Y allí fue que yo Empecé a ver Las jerseys Y las cosas Y entonces yo hablaba Con Poli No Poli Pero mijo chico Nene Pero como que tú Corres en corduro Y calzoncillo ¿Sabes? Tú te vas a reventar El fundillo Lo que corría Yo creo que esa vuelta Ese tete que yo tiraba Yo creo que no duraba Treinta y cinco minutos Este Y entonces me enseñó Una pantaloneta Y me dijo Chicos Mira esto Mira Tiene pati Mira estos pedales Que tienen unos clips Eran looks Eran looks Pero aquellos looks Que yo le compré a Poli Obviamente Eran looks De mountain bike Que eran O sea Me los empujó Con una zapatilla Specialized de gavete Que no les recomiendo A nadie Es zapatillas de gavete Para correr ciclismo Porque Suele enredarse El gavete en la cadena No es bueno En la manivela Pero la cosa fue Que me convenció O sea Los clips Me hicieron sentido Deje contra Porque se usaba bozales Y yo recuerdo A ver también Cuando chamaquito Yo le ponía bozales A mis bicicletas 20 Y me acuerdo Una vez que me caí Doblando en la esquina De De la alcaldía de Corozal Porque le había puesto Patas muy largas Y cuando fui a doblar Y yo no quería parar De pedalear Le di al piso La cosa fue Que como entre cuatro Estuvieron dándole vueltas Para la bicicleta Dos a un lado A la bicicleta Y los otros dos a mí A ver cómo era Que me iban a zafar Del bozal Súper peligroso Este Y cuando vi el concepto Del clip Lo entendí bien rápido Pero entonces Para venderme La pantoloneta Este Yo me Me dijo Chicos Póntela Ponte para que tú Veas cómo es Y entonces me la puse Coño Es que como que sí Es verdad Mecánicamente Pero Me hace más cómodo O sea Pero Me acuerdo que la gente Le decían los putipans Y entonces Me vendió Yo dije No pero es que Me dijo Pues mira Cómprate este jersey Me llegaba por aquí Yo pesaba En ese momento Yo estaba flaquito Yo pesaba 150 libras Yo estaba más flaco Que yo Flaquito Y Hay fotos Y entonces Me vendió el jersey Que era gigante Y me acuerdo que era Del Cactus Cup Porque ya Ya ese tiempo El mountain bike Ya estaba Sí, sí Eso era Se corría en rígidas Pero ya Ya había formalizado El mountain bike Y entonces Pues me convenció Porque me llegaba Por aquí la jersey Y entonces Empecé a correr así Pero todavía Sin casco Y entonces Todavía Y tú corrías Camellas Ahí sí Camellas Tenía la Bridgestone La unidad De ir al trabajo Pues Sí Yo Lo primero que tú Me regalaste Fue una mountain bike Una mountain bike Una Trek Antílope Sí, me acuerdo 24 3.800 Antílope 24 Amarillita Violeta Y verdecita Exacto Era como Ahora se están usando Esos colores Sí, cambiaba Cambiaba Y yo recuerdo Que este Pues papi Va a los fines de semana A Corozal Y ¿Cuál fue tu primera Mountain bike? Mi primera mountain bike Fue una Una Cona Jajana Una Cona Es cierto Sí Una Cona Jajana Rígida Pues Papi bajaba los domingos A Corozal Y nosotros nos íbamos Donde hicieron El Espreso de Corozal Lo que le llaman El desvío de Corozal La 142 Pues eso estaba Todavía no estaba en construcción No Y entonces por ahí Habían un montón de trails Pero un montón de trails Bien nítidos Eso porque es una lechería Exacto Cruzaba Cruzaba ríos Era una cosa bien brutal Y entonces nos reuníamos Un par de panas de papi Y yo Con otro pana mío Que se llamaba John Y hay foto Y hay foto de todo eso Este Y nos íbamos a correr Mountain bike Entonces yo me acuerdo Lo que había que correr A las vacas Bueno eso era un vacilón De verdad brutal Este Ahí fue que Por primera vez vi un camelback Que lo trajiste tú Parecía más un enema Que otra cosa Nadie los usaba Yo los usaba Ya en ese tiempo Yo empecé a competir Y los usaba Porque Nadie te daba Una botella Que uno se cocinaba Las primeras cosas Fox también Las trajiste tú Y la gente se resistía Bien Nadie quería usar El camelback Y honestamente Yo me resisto todavía Yo todavía Tú te resistes Este El camelback Los de ahora Saben Son bien útiles Los camelback Aquí lo que pasa Que nadie se va a correr 60 millas Bosque adentro No es necesario O sea Como que Para Estados Unidos Sí Pero son útiles Especialmente Porque te caben cosas O sea Es una El camelback Fue invento de un granjero En Estados Unidos Que Que iba a hacer A ver su ganado Y sus cosas Y se le acababan Las cantimploras Y con un enema Un día Se le ocurrió Coger un enema Y ese fue el inventor Del camelback De la compañía camelback Empezaron con Una enema Dentro de una mochila Pues Después Después de ahí Este Bueno Hubo un montón de cosas Que yo recuerdo Que Porque Para ese tiempo El mountain bike No tiene tampoco Tantísimos años O sea El mountain bike Tiene Creo que fue en el 79 Algo así El mountain bike Empezó Sí En los caminos De allá De De Marine County De Marine County Entre Gary Fisher Y toda esta gente Que usaban unas burras Y se subían Y se bajaban Y entonces Fueron evolucionando Pero hay mucha gente Que Cualquiera que corrió Una burra Por la tierra Reclama que inventó El mountain bike Pero Los creadores Del mountain bike Son Tom Ricci Gary Fisher Que fue Ha sido un pionero Fue Este Ha revolucionado El ciclo Joe Breaser Que nadie lo menciona Joe Breaser Mike Singer Que es el dueño Specialized Ellos eran todo Un corillo de pana Que se tiraban Que se tiraban Por la montaña De Marine County A veces subían En la guagua Los mismos empleados De los forestales Y de los celadores Le subían Lo que hacían Era downhill Más bien Le subían Las bicicletas En la guagua Cogían Y bajaban Pues la cosa es que Este Para ese tiempo Yo corría Con Se corría Con Con horquillas Rígidas Todavía no había No había Este Evolucionado La horquilla De shock absorber Este Los frenos Los mejores frenos Que había Eran cantilevel Este Las manijas Así que eran Iguales De como De motora Yo recuerdo Ah y los guías Bien cortitos Este Yo recuerdo Que en la vez Que tú montaste La primera horquilla Que no había Casi en Puerto Rico No Una Marzocchi Era color oro Si Una Marzocchi Era bien poquito Tenía 50 Una 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 aberración Si 50 milímetros De travel Y tenía Cuatro ajustes Para esos 50 milímetros Era un laboratorio Para Dos pulgadas Y al tiempito Que tú montaste Eso Salieron también Los frenos Este V-brake Si Que la gente No los quería usar Decía que eso Era demasiado Que no era necesario Como siempre pasa Igual que pasó Con los ricos Eran bien potentes Y Súper potentes O sea Mucha gente Por encima del manubrio Las primeras veces Y eso Que los frenos Venían con el Lever H en low En la manija Y Nadie Casi nunca cambió eso Pero O sea Hubo que aprender Porque eran Frenos De un solo dedo Sí Es súper potente Este Que Mano Que estuvo brutal Porque Este Hay gente A veces Que me preguntan Ah Por ejemplo Cuando yo fui a coger Las clases De Fit En Specialized Allá en México Me preguntaron Ah ¿Cuántos años Tú llevas En el ciclismo? Y yo Como que a veces No me gusta ni decirlo Porque la gente Va a decir Ah Pues tú estás corriendo Tien que naciste Pero yo llevo Por lo menos 22 23 años Corriendo bicicleta Claro O sea Este Y Y pues Como que hemos vivido Todos esos procesos Grandes Que han sido procesos Grandes En que han cambiado el mercado Como por ejemplo Las ortillas Del siglo anterior Sí, sí Literalmente Este El cambio De 26 a 29 De verdad Que el ciclismo Ha evolucionado En los últimos Digamos Los últimos 10 años Más que En el resto de años Que tenía Sí Y bien curioso Por ejemplo Con la cuestión De los cambios Cuando salió El 2x9 Yo automáticamente Entendí el concepto Eso fue de Tom Ritchie También Tom Ritchie Entendí el concepto O sea Claramente Las bicicletas Tenían multiplicaciones Repetidas Bicampeonato De mountain bike Votado Por la última vuelta Casi siempre Las carreras El 1 y el 2 Estaban juntos Y no se sabe Cuántas carreras Se votaron Cuando el primero Tiraba el monito En la última vuelta Se le caía la cadena Y perdía la cadena Que era bastante común Que se caía la cadena Era bien común Y estaban los chain catchers Y los chain watchers Y los anti-sock Este Que algunas bicicletas Inclusive de alta gama Así como las clients Lo traían integrados Aluminio Pero yo lo entendí Bien rápido Y lo otro era Que Era de Grip Shift Súper sencillo Yo me enamoré El Grip Shift Y yo fue amor A primera vista Entonces yo usaba El 2x9 Yo trataba De explicárselo Matemáticamente A la gente Pero la gente Entendía Que es que yo era O brujo O superman O No había nada Era Pura matemática Tienes los lows Tienes los highs No tienes redundancia Y no se te va a caer La cadena Ah y tienes el manubrio limpio Porque tienes Mejor Empuñado Algunas personas Del corillo Que se corrí en el morro Obviamente captaron Porque yo decía Pruébalo Pruébalo Si tú no puedes subir Donde Si tú no puedes subir Hoy por donde tú subiste ayer Me lo devuelves Tú sabes Pero era bien difícil Venderle una bicicleta Para los fabricantes En aquel entonces Porque ese concepto Estaba claro De que las bicicletas Tenían demasiados cambios Que eran redundantes Pero era bien difícil Decir a una persona Yo te voy a vender Este año Una bicicleta De 21 cambios Y en el año que viene Te voy a vender Una de menos cambios No hubo manera Y mira ahora Ahora tienes Un solo plato al frente Ahora si No es uno por doce Nadie lo quiere Nadie las quiere Nadie las quiere La realidad es que Es mucho más sencillo Es una cosa Y está pasando lo mismo Con las camellas Si poco a poco Pero para ahí va a ser Más difícil Si Es que los camelleros Siempre han sido Bien resistentes A los cambios Igual que yo tuve Discusiones de casi Que nos íbamos a las manos Con un par de panas Siempre yo he sido Bastante Soy un tipo bien opinionado Y yo decía Hace 7 o 8 años atrás Yo decía Los frenos de discos Van a venir a las camellas Si o si Va a ser algo Que va a ser Imposible para No que no se puede Y olvídate Eso era horas discutiendo Finalmente Se van a quedar Los frenos de discos En las camellas Es como que Es como Como ir para atrás Y no lo va a hacer Y tarde o temprano También van a eliminar Platos en las camellas Va a ser más difícil Pero va a terminar Pasando también Mira El freno de discos Yo estaba recordando Los otros días Porque uno ve Cada viejera En Facebook Y eso Especialmente De cosas De Estados Unidos Que es donde Abunda más Equipo viejo Cosas de todo Ya para 1976 77 En Corozal Había una carrera Que se hacía Todos los años De ciclismo Ya ni hay Que se salía Desde Corozal Se subía hacia la cuchilla Se corría Todo hacia el este Por el filo De arriba De la montaña de negro Y se bajaba Por palos blancos La vuelta que nosotros Hacíamos Y oyeron Fue cuando Esa época de los 70 Que hubo un boom Del ciclismo Y recuerdo Que para ese tiempo Había un muchacho En Corozal Que tenía una Free Spirit Que esa era una marca De Sears Y esa Free Spirit Tenía frenos De discos atrás De fábrica Y cuando yo vi eso Que yo hice Conseguimos un freno Motora Se lo puse atrás En el aro Amarrado Con tornillo Pero no tenía Caliper Aunque hiciera Para que pareciera Que tuviera disco No tenía el loop Del freno de disco Oye O sea que no es nuevo Ya llevamos aquí 36 minutos Este Mencionaste el morro Quería llegar ahí Antes de que acabáramos aquí Hay que hablar De las corridas En el morro By the way No se puede correr En el morro Si es ilegal Está prohibido No lo haga Si Nosotros no patrocinamos Si lo hace Hágalo bajo su propio riesgo Pero vamos a hacer Unas corridas Para ir Próximamente Cuando se acabe la cuarentena Y podamos correr Este Libremente Ya para el año que viene Este ¿Cómo empezó Lo del morro? Bueno no sé Cuando yo llegué A Hot Dog Cycling Que como dije ya Ya el mountain biking Existía Y el Inclusive lo puedes Entrevistar un día Lo conozco El Quien trajo aquí Las primeras mountain bikes Este Fue Bobby Lee En la tienda de por fuera Bobby me mencionaba mucho Y hay gente Que te puede hablar De eso Ya se iba al morro Yo fui al morro Con Poli Más o menos Fue en mano Algo Una experiencia Más o menos Parecida a la de ir Al centro de convenciones Yo salí Con la jajana esa Que era Goma finita Este Goma finita Era 1.50 Es que aquella bicicleta Era rara Porque aquella bicicleta Era como que media híbrida Era media extraña La cosa es que salí con Poli Yo no me acuerdo Que bicicleta Poli Tenía en aquel momento Pero no era la Fachance Que era La cosa fue que salí con Me dijo No, vienes por la tarde Y vamos para el morro Eso fue como una escopeta Por ahí para abajo Pero cabello abajo Y en la tienda de Poli Se formaba un grupo Bien No, no O sea Era un Era una Era un ambiente Bien cabrón De verdad Yo me acuerdo Convido chamaquitos Era como que Diablo yo estoy Con esta gente aquí ¿Sabes? Sí Y los productos Porque era como que Esa tienda estaba bien adelante En verdad Poli tenía Sí, eran los boys Y aparte de que Oye, eran condados La chulería La laguna La playa Condados bonitos Un buen sitio para estar Sí Y me llevó para el morro Como a puer el carro Va Entramos a la grama ¿Sabes? Con nenes corriendo Chiringa Hilo Perrito Familia Bebé Una vuelta Pero fugaz Este Obviamente No me dejó Pero Pero Sabes Yo Pero Pero Si era morir ¿Qué está pasando? O sea ¿Qué pasó? Nos sentamos en la plaza Allí de la La regativa No De la fortaleza Frente Donde están Los limbers Allí era Donde se paraba Donde Donde está La entrada De la fortaleza De arriba Ok Ahí frente Donde se protesta Exacto Ahí todavía El negocio está Donde se compran Los limbers Se comía limbers Ahí Y La vuelta No daba la vuelta Como yo la doy ahora Ahí mismo se viraba en u Y se subía en contra Del tráfico Por la rampa Era La vuelta Era bien corta O sea Llegaba bien rápido La grama otra vez Después yo fui el que seguí Modificando la ruta Y cambiándola Pero tampoco voy a reclamarle Autoría de eso Anyway Anyway no es legal Big deal Este Y Volvimos Y Y a mí me encantó Porque Tú sabes Entonces Sabes Yo dije Ah para el morro Pero lo mismo que todo el mundo dice Sí Ah pero para el morro Esa es un mountain bike En los primeros Doscientos pies de la grama ¿Sabes? Sí La grama es bien diferente Yo me di cuenta De que el sitio Era challenging Y se le dan muchas vueltas Y llegamos a salir De allí Y después Yo salía Salíamos de mi casa No eran menos de 25 Todos los días 25 personas Te andré En cacería Sí 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 Yo recuerdo Yo llegué a ir con ustedes Cinco vueltas Sí Este Después de eso Yo empecé Tú empecé a competir Sí No sé por qué Y yo empecé a competir también Estamos hablando De los noventa Sí Estamos hablando de los noventa Sí No veintitrés No veinticuatro O sea yo no sé por qué empecé a competir Pero sí sé por qué pare Y ese fue el día Que yo me di cuenta De que yo Recuperé el cerebro A ver Pero era O sea Era cool Era Las vueltas eran bien diferentes A lo que es el mountain bike Ahora Ahora una vuelta en el mountain bike Te puede coger 12 minutos 15 minutos Hasta No más de 20 minutos ¿Cuánto era una vuelta En el albergue antes? No En el albergue olímpico Estamos hablando Aquello era un vía cruz Y era una de las rutas más duras de América Era un vía cruz Y aquello O sea el albergue era un vía cruz Y especialmente Si no tenías quien te diera agua Las carreras duraban dos horas Por lo menos Sí O sea yo llegué a bajar Este Sin exagerarte 7 libras 8 libras Yo no sé Puede ser que esté exagerando Pero yo me acuerdo Terminar Montarme en el carro Y decirle a la persona Estate pendiente Si te toco Le das para el hospital ¿Sabes? En serio Y eran Este Era 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 bien diferente Porque Por lo menos En carreras como Que hemos hablado esto con Pana Que empezaron ahora En carreras como en Salina Era A ver si termina Sí Ah Un detalle Para los nuevos No había tubeless Por eso Era tubo Era tubo Y uno de los highlights Tecnológicos Más avanzados Era Dos tubos Dentro del mismo aro Un tubo lleno Y un tubo vacío En O sea Barrenaban la anilla Y le ponían una válvula En el lado opuesto a la otra Exacto Y ah Pero bueno Pero tenías más oportunidad De bajarte Llenar en la otra goma Y seguir Que ponerte a sacar un tubo Y como quiera tenías esa opción Y acuérdate que estamos hablando De que La tecnología de suspensión En En Hardtail Porque todo era Hardtail O sea Pues pasó de 50 milímetros Dio un brinco 80 Y estuvimos en 80 Mucho tiempo Hasta hace poco Con Manitou Y con Rock Chucks Y obviamente Marzocchi Lo que pasa que Las horquillas Marzocchi Siempre eran más caras Y Marzocchi al principio Tuvía problemas De que la columna Tuvieron un detallito De que la columna Que entra en la horquilla Se partían de la base Entonces la gente Se comía como que los dientes Y perdieron Cogieron un poco De mala fama Pero a Manitou Le pasó igual Yo recuerdo a Manitou Que le pasaba eso El Rock Chucks Fue siempre como que La más La más La más dura Que estaba Para ese tiempo Y entonces Yo recuerdo Y se traía talento De Estados Unidos Aquí venían Los pros Sí Aquí venían Bueno como pasó Este año Que vino muy buenos Corredores Aquí venían Campeones de Estados Unidos Este Todo eso En Rincón Se hacían unas carreras Pero brutales O sea Hacía una carrera En Vieques En Culebra Que me cuentan Que se robaban Las bicicletas Les robaban Las bicicletas Y las enterraban En la arena Ah yo Yo escuché a Carlitos Pagán Yo creo que Que hizo ese cuento También lo podemos entrevistar Sí ese sería Un buen recurso aquí Conoce mucho de medios También Este Pues la cosa es que Yo iba a esas carreras Sin entrenar O sea Yo veo ahora A los infantiles Y a los juveniles Y todo eso Que no 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 ¿Cómo es? ¿Sabes? Con bicicletas De dos mil pesos Bueno como es Si usted va a competir Usted tiene que ir con rifles No definitivamente Este Con aros brutales Bicicletas de carbón Entrenado Entrenado Psicología Sí sí Una cosa Este Comiendo limpio Como dicen ahora Que esa es la palabra más pegada Tu primera carrera A mountain bike fue En Salinas No En Salinas O fue en En Cambalache Bueno yo De nene Cuando yo iba a las carreras Que yo te llevaba Yo en verdad Viraba molesto Porque siempre José Viraba con un trofeo Y yo no viraba Yo viraba con nada ¿Sabes? Entre el Boom Así Con un trofeote Tú sabes Entonces yo Pero ¿Sabes? ¿Cómo funciona esto? Pero tu primera carrera Carrera de mountain bike Fue en Cambalache Yo me acuerdo En la marincita aquella Que está la foto Sí pero esa fue ya corriendo De grande Por eso sí Pero de las primeras Primeras fue El albergo olímpico Y yo corría Los domingos nada más Los chamanguitos Corrían los domingos Sí porque eso Uno entrena Un día O dos Sí Yo tenía que ir a la escuela Entrena en la carrera Exacto Pues la primera fue En el albergo olímpico Me acuerdo Que en la práctica Me caí encima de un cactus Eso nunca se me olvida O sea yo te llevé Y fuimos a practicar Y te tiraste por una bajada Y paraste con un cactus Sí Te veía una espina Este Una tragedia Bien bonito Bien vestidito Con su Porque yo le conseguí Una ropita De una señora en Arizona Pero no venía ropa para niños Sí Esa señora Hacía ropa de niños Porque ella Ella cuenta que sus nenes Eh Se iban con el papá Bebé Y corrían Un montón O sea dice ella Que era impresionante Y no había ropa de niños Y ella empezó a fabricarla Se llamaba Rat Rat Rats Sí Y le compré el jersey La pantaloneta Los guantecitos Y hasta botellitas Y gafas Y gafas Este Y ah Y estaba bien combinado Con la Con la antílope Sí Bien combinadito Hay fotos Hay fotos también de eso Hay que ver No están aquí Están aquí Sí Te las voy a dar ahora Pues ya que estamos acabando Quiero contar también La primera vez que 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 corrí camellas En grupo Este Porque todo eso fue mountain bike Mi papá me regaló también una camellas Que fue una Cannondale Este Sí Fue una Cannondale de aluminio Bien brutal Con los cambios abajo Tenía Sí Shimano 600 Creo que era Si fuimos a Palos Salimos de tu casa en condado Sí Y fuimos Papiñones Papiñones Sí En grupo Sí Cuenta que fue lo que pasó De regreso Pues como yo sabía Que dentro del ciclismo de ruta Lo que se iba a encontrar Que es un ambiente bien hostil Yo dije Déjame yo Pues O sea Es lo que un papá responsable Debe hacer Déjame enseñarles Este nene Lo que tiene que aprender Porque este Con la gente que se va a dar Que no lo cojan de boca ¿Qué edad yo tenía? Más o menos Como 12 Sí Podías tener 13 12 o 13 Sí La cosa es que De regreso Todo el tiempo Él está haciéndome overlapping Metiéndome por dentro Sí Metiéndome la goma de al frente Por el lado derecho Sí Y eso en Eso en O sea En ciclismo Es no dejarte pasar Y obviamente Tú no puedes abrir puertas Porque tú quieres velar al ciclista Por un solo lado Tú no quieres estarlo velando Por todos los lados Que te va a venir Sí Por eso tú ves que los sprints Cuando van Cuando van a sprintear Tú ves que los ciclistos Siempre se van a ir a algún lado O a la izquierda O a la derecha Se van siempre para un lado Para tú estar seguro Igual que en la pista Porque te van a cerrar El ciclismo es un deporte de contacto Si lo debemos a ver Especialmente el criterio Es un deporte de contacto Sí Está acodiándote por el tiempo Ahí no estamos Para decir con permiso Ni voy por la derecha Como pasa en el mountain bike Este Voy ¿Sabes? Tú no puedes decir Voy en un sprint ¿Sabes? Inclusive La gente oye Cuando tú pones los cambios ¿Sabes? Una señal es un cambio Tú te vas a dar un sprint Tú tienes que poner tu cambio Y que no se oiga ¿Sabes? Es una cacería La cosa es que Le digo José Por la derecha No se puede ¿Sabes? No, no Pues Dije En una parte Que era la parte De como de vaciar talaga Que la arena Está bien abundante Y terminan el encintado De la calle José me hizo Verlaping Yo me fui un poquito A la derecha Y me dice Papi Cuidado Y yo le digo Ten cuidado tú Que te vas a caer La hora Y entonces Se fue para la arena Se metió un ratito En la arena Y se cayó Fui por encima El guía Había arena Pero en todas partes Si Tú sabes Riendome Porque Yo creo que ya No hace joder Lápis ¿Verdad? No, no El que hace joder Lápis mucho Es huevo Y man Quiso lo dije La primera vez Que hizo ver Lápis No lo volví a hacer Más nunca en mi vida Sí Porque Es que El ciclismo Esa es la naturaleza El ciclismo de ruta Recuerde Que está el ciclismo Y hay subdivisiones Y llegan hasta Hasta Fixi Pistero ¿Verdad? Que yo creo que esas son las Yo la pondría como las escalas de abajo Por la naturaleza de la bicicleta Y la Y la psicología de Del ciclismo Es como La gente que pesca Que pescan en bote En yate Y hay gente que pesca Con una varita O con un carrete Es lo mismo Todo es pesca Pero tiene sus subdivisiones Y todas son divertidas Todas tienen su naturaleza No puedes comparar una con las otras Las puedes comparar Pero no hay nada que comparar Cada una tiene su naturaleza Pues yo creo que De ahí en adelante Pues Ya Ya para Para ir finalizando Este Pues Sí Obviamente Han pasado Miles de cosas Hasta el día de hoy Pero siempre hemos estado ahí En el ciclismo By the way Una cosa que nunca hemos hecho En el ciclismo Que lo tenemos que considerar Es dopearnos Sí Sí Yo puedo decir Que toda mi vida Y yo creo que Mis resultados Han sido bastante Son testigos de eso Sí Siempre lo hemos hecho limpio Así que eso es importante Eso no es algo Que puede decir todo el mundo Sí Cuando empezó a hacer El ciclismo De competencia Yo le dije Ve acá José Te vas a meter En un deporte Porque nosotros Tenemos otra O sea Tratamos radio control Tuvimos éxito ahí Éramos buenos Y siempre hemos tratado De ser buenos En lo que hacemos Le dije Mira José Te vas a meter al ciclismo Hay gente que está Pinchándose Metiéndose de cuantas cosas Más gente de lo que uno cree Este Y Primero Tú no tienes chavos Para eso Esto es un hobby No te vas a ganar chavos Como para tú Y número dos Los que se pinchan aquí Animal mundial Son unos mediocres Lamentablemente Y lamentablemente Mediocre Es No, no Mediocre es de la brosa Exacto De lo de abajo Entonces si tú pinchando Te vas a hacer un mediocre mundial Entonces tú te vas a pinchar Para correr conmigo Para el morro Sí, sí Pues yo creo que no O sea No lo vas a hacer Y Y obviamente el muchacho Siempre ha Acogido los consejos Qué bueno que tocamos ese tema Yo creo que Eso puede ser un tema completo De una hora Porque la realidad es que Una vez tú entras al ciclismo Competitivo Vuelvo y repito Este En todas las modalidades Se Se Igual que hacer trampa En las carreras Sí Exacto Cortar el camino ¿Sabes? ¿De qué planeta tú vienes, chico? Sí, cabrón Este Pero 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 la realidad Y yo trato siempre Que veo Que veo chamaquitos ¿Verdad? Este Hablar con ellos Y dejarles saber, hermano Que Porque por ejemplo Yo conocí personas en el ciclismo Que no son de Puerto Rico Que Viven de eso Que viven Son profesionales Exacto Que ellos mantienen Su familia Que le llevan comida a su familia Con la bicicleta Pues Tú me dices No, ellos se meten Y yo digo pues Cabrón, el tipo está manteniendo su familia Y el tipo tiene que hacer todo lo que pueda Para poder llevarle dinero a su gente Ok No es que esté bien No es que esté bien Es que el tipo Es pobre Es la naturaleza del animal El tipo es pobre Y el tipo lo único que gana Es en carrera Pues ok Pues el tipo Pero cabrón Tú te estás metiendo Para ir a correr un domingo A ganarte 50 pesos O salir con San Patricio Exacto O peor aún Ahora Que se dopean Para correr bicicleta estacionaria Ah, seguro Debe Es maravilloso Y conocí un grupo de personas Que se dopearon Para darle la vuelta a Puerto Rico Una vuelta cicloturismo O sea, que debe haber una ruta Que se llama ¿Cómo se llama? Drutopia ¿Cómo es? Drugs No sé Pero Drutopia Drutopia Conocí una gente Que se metieron Hicieron ciclos Un grupo de personas Para darle la vuelta a Puerto Rico Sí O sea, sin competencia O sea, hay de todo Hay de todo Y obviamente tú irás a los chavos Y te lo quieres meter Pero la realidad es que Esto no es para joderse la salud Esto es para divertirse Como todo hobby La mejor definición de hobby Yo la leí en un libro Del American Radio Relay League Que decía Que el hobby Es para tu dinero de sobra Y tu tiempo de sobra Definitivamente Y yo creo que la bicicleta Te da tantas cosas positivas Mano O sea Yo le debo Gran parte de lo que yo he logrado En mi vida Yo se lo debo a la bicicleta Sin lugar a dudas He conocido a la gente Que me ha ayudado Este Te da disciplina Te da mil cosas Para que entonces tú vengas Tal Este Metiéndote cosas Porque mira O sea Llegas a un nivel En que es tan común Eso Y te digo Y esto es para finalizar Porque esto lo vamos a hablar En otro tema O sea En un podcast dedicado a eso Pero Pero llega O sea Cuando te vienen a traer Un pote Con un caballo Y te dicen Mira Este Toma esto Esto está bregando duro Cabrón Eso tiene un caballo En el pote Si sabes El hinchando No te preocupes Que es poquito Y eso Y te digo Y tú Hay ciclistas que tú le dices Mira Esto está bregando Ah pues dame acá Y van y se lo meten O sea Sin problema Pero Hay que bajarle Hay que bajarle Pero ya usted Sí Exacto El cuerpo es suyo Igual que las pastillas Al puesto de gasolina Sí Lamentablemente Mucha gente Pierde la vida Con esas cosas Pero anyway Y mano Queríamos hablar un ratito De esto Ya tenemos 55 minutos Este Esto se va a dar Más a menudo Obviamente El podcast No va a ser Estrictamente de bicicleta Vamos a hablar de todo Vamos a hablar hasta De temas políticos Algún día Vamos a traer invitados Vamos a traer Este Un montón de gente Para sentarnos A hablar un rato Pero pues Queríamos aprovechar Esta cuarentena Para arrancar Y que ustedes Nos puedan decir También Y nos puedan Porque obviamente Esta es la primera vez Que lo hacemos Yo no había probado esto Yo conecté Y empezamos a hablar Estamos aquí Con el rollo Sabrá de esto No está ni grabando Exacto Y recuerden suscribirse Darle like Compartirlo Exactamente Opinar Sí A eso iba Quiero que nos hagan recomendaciones Si se escucha feo Si usted escucha un ruido Si se escucha una voz Más dura que la otra No pidan que recoja la mesa Está recogida Por si acaso Esto fue lo mejor Que pudimos hacer Está recogido Pero si Todas esas recomendaciones Lo puedes hacer aquí debajo Comenta Nos da tu feedback De que cosas Que quieres que hablemos En una próxima ocasión Esto es de ustedes Y ustedes lo saben Aquí hacemos lo que ustedes digan Así que Gracias papi Por sacarle su preciado tiempo Sí Importante Tomarnos la temperatura Como dije Esto va a estar en formato podcast Va a estar aquí en YouTube también Así que Gracias por suscribirse Compártanlo con sus panas Si les gusta Sobre todo el ciclismo Compártanlo con su corillo Porque yo sé que Se van a entretener un rato Y cualquier pregunta Aquí estamos disponibles Así que gracias papi Por sacarle tu tiempo Sí imagínate Estoy bien ocupado Sí Acá Ari que está Detrás de la cámara Que es la técnico En todo esto Así que será Hasta una próxima ocasión Este ha sido el primer episodio De Fue Sin Querer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!